Música Esta es la vía 41 Esta vía va desde Atlanta por el norte hasta Miami por el sur Recorre todo el Golfo de México Esta vía es una vía comercial Todos los negocios están en la I-41 Esta es la antigua vía que es de Miami a Funt Bayer Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 Esta es la parte de atrás, aquí tenemos otra pieza, esta es la nai, es la puerta del baño, la puerta, el baño, se llama el baño de piscina, el baño de piscina, esta es la nai, la nai grande, la sala comedor, piso de madera, aquí tenemos la cocina, con la nevera, el microondas, esta es la pieza principal, con el baño, es la pieza principal con el baño, terreno enseguida, ahí tenemos la alondra y nuestra lava de secadora, este es el terreno helado, vamos a ver, Y aquí está la cocina, y ya sal. Y aquí está la cocina, y ya sal. Y aquí está la cocina. Y ya sal. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video